¡Aleluya! ¡Aleluya! Soy un soldado ¡Aleluya! Lucho en ciudades Lutas ni niebras Y wantestales Soy un soldado Hoy los serpientes Diago de mi Soy un soldado Soy un soldado De su suerte de espíritu Soy un soldado De la venta ¡Aleluya! Soy un soldado de guerra Soy un soldado Hombre de milicia Con la coraza De su justicia Soy un soldado Soy un mujer Rompatadora De la enemiga Soy un soldado de paz feliz Soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado Rebón, tropena Aleluya Soldado de guerra Soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado Soy un soldado Ya lo ves Soy un soldado Muy bien hermano Soy un soldado Mi corte Soy un soldado De su justicia Otra vez Soy un soldado Calle mi espada Soy un soldado Soy un soldado De paz feliz Pero que ayude Soy un soldado Su palabra Soy un soldado Soy un soldado De su justicia ¡Adiós! 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 ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano!